En este caso vamos a hablar con un actor que protagoniza un éxito aquí en Calle Corrientes Lo tenemos del otro lado, fuerte el aplauso para recibir a Darío Lopilato ¡Bravo! ¡Bienvenido! Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo no? ¿Cómo andas? ¿Cuál es la influencia? Acá en vivo y en directo de la calle y quiero comentarles que estamos con mucho miedo Estamos escuchando el quilombete que se escucha de fondo Un gusto Darío, muchas gracias por tu tiempo pese a estar en medio del caos Se escucha de fondo Yo le dije a Caro, si no la hacemos no la hacemos a más, vamos a hacerlo allá No, aparte Caro no te deja en paz, quédate tranquilo que lo vas a hacer No, basta, nada, divina, divina, divina Tal cual, ¿verdad? Hace mucho frío hoy, pero es demasiado Bueno, 13 grados esta hora, pero parece que hiciera más, menos Monico de Michelin acá Bueno Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando tu presente? ¿Cómo está pasando tu presente junto al elenco de Bajo Terapia? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que nos estaba sorprendiendo todo lo que estaba ocurriendo con Bajo Terapia, si bien es una obra que salió ganadora del concurso Contar Uno, que se organizaron los productores teatrales de toda Argentina, el premio era al autor argentino, porque eran obras argentinas, la posibilidad de un autor argentino en la calle Corrientes, el premio era que se le ponía con actores en la calle Corrientes durante tres meses, la obra, pero ya esos tres meses pasaron, estamos desde enero, y es impresionante lo que sucede con esta obra con Bajo Terapia, es divina, sorprende arriba del escenario, abajo del escenario, cuenta la historia de tres parejas, dos matrimonios, una pareja de novios, en la cual se ven involucrados en una terapia de pareja grupal, ¿no? Claro. Hay una pareja, cada pareja tiene un problema. En tu caso, Darío, ¿cómo está Flor Piñeiro? Te saluda. ¿Cuál es la problemática, digamos, que tiene tu pareja? En el caso, es una pareja, somos una pareja de novios, y nuestro problema es que mi chica no quiere venirse a vivir conmigo. Y entonces, va en el personaje y dice, pero ¿por qué no te querés venir a vivir conmigo? Claro. Generalmente pasa al revés. Pero bueno. ¿No? ¿No? No, vos decís que hoy en día, me voy a traer, hoy en día, me parece que la mujer está más indecisa al compromiso. ¿Vos decís? Mirá vos. Oh, sí, está aquí. Oh, es como que... ¿Só de enamorarte enseguida, Darío? ¿De darle para adelante rápido? Mirá, no, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Son los primeros tres meses y después sí, ¿no? Ahí como que se va acomodando la cosa. Hay que superar los tres meses. Sí, ¿viste? Del amor a primera vista, por ahí no, no. Existe, ¿eh? Yo sé que existe. Y hay momentos en la vida en los cuales vos decís, oh, te enamoraste por primera vez, la vida y se echa a la mujer de mi vida. Claro. Pero por ahí podés decir que te equivoques también, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo va, Darío? ¿Nicolás Sosa te saluda? ¿Cómo va, Nico? Bien, todo bien. En algún momento te he cruzado en un parque acuático en Mar del Plata, yendo a recorrerlo por ahí. A fuerte, sí, me acuerdo. Sí. Allá, ¿cómo se llama? El Acuarium. El Acuarium. Sí, mandamos al chivo que alguna vez ponga el Acuarium acá en la radio. Sí, no. Una, dos veces, en el Acuarium, porque... No, la cuestión es que también sos muy habituado en Mar del Plata, vas y venís por todos lados. ¿Tenés algo planeado, digamos, en hacer algo que te guste, algo relacionado a tu carrera que te falte hacer? ¿O crees que vas llevando todo día a día, momento a momento, convocatoria a convocatoria? Mirá, la realidad es que esta carrera, la cual uno eligió, yo más allá de ser actor, soy técnico electrónico, licenciado en Ciencias del Ambiente. Sí. Pero... Se rompe una cámara y la arreglás. Sí, ponele, ponele. Lo último que hice fue desconectar un estéreo. En la época que sacamos un estéreo, viste, porque te la fanás. Ah, claro. ¿Cuando lloríamos estéreo? ¿Qué suena? ¿En qué barrio? No me acuerdo. No, me acuerdo del calzón que la fan en el auto me dejó, porque mi viejo me prestaba el Ford Sierra. Mirá. Yo tuve que comprar un estéreo y dije, pará, te lo voy a decodificar. Y me salió bien, pero bueno, escuchá. No, no, a ver, digo, esta profesión, la que hoy día uno, como a mí, como juega la pelota, me gusta actuar y interpretar y vivir historias. Claro. Contarlas. Te va sorprendiendo día a día. Claro. La realidad, no sé si tiene techo. Me parece que no tiene techo esta profesión. Claro. Y encima, verte todos los días encasados con hijos también me parece que es otra cosa que... Que ya se te lo preguntaron cuatro mil veces, pero es el día de hoy que ponemos la tele dentro de un rato y ya volvés a aparecer vos. Es como que también no perdés vigencia, ¿no? Con la gente. Y es, la verdad que es, mirá, lo que es el programa... Es la ventaja, digamos. Es un amor, el primer amor que no te olvidás nunca más. Claro. Lo ves en la tele. La realidad, yo tengo hoy en día, tengo 34 años, estoy laborando en los 11. Este, casados con hijos, llegó a mi vida. Mirá, te lo hago como... Sí, 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 ya estás viejo, querido. Sí, sí, por Dios. No, cuando empezás a decir, che, te acordás que hubo... Y cuando yo hacía... Es porque estás viejo. No, entonces, la realidad es que me llevo a los 24 años que he estado con hijos. Sí. Y prácticamente 10 años repetidos. Y hoy en día te sigue sorprendiendo. La gente lo ve, le dice, le gusta reírse. La risa de medicina y más en estos tiempos que estamos viviendo. Ni que hablar. Este, te encontrás con gente que te para y te dice que sigue viendo el programa, ya sea mil veces repetidos. Sí. Y se olvida de los problemas viéndote. Sí, la verdad que la rompieron y la siguen rompiendo. Y hoy por hoy, si tenés que elegir, Darío, entre teatro, tele, ¿con qué te quedás? Sí. A mí me encanta, me encanta la tele. Yo pienso que sí, soy como un bicho de tele. Pero el teatro me fascina, me huela la cabeza. Sí, tenés como la respuesta inmediata del público. Sí, sí, sí. Todas las funciones son diferentes. Capaz que es alguien, viste, creo que a ustedes les puede pasar, un día no tienen ganas de laburar, pero tienen que agarrar, ponerme el obrón, ir a laburar, ir a laburar y me pasa en el teatro de ahí, es que no tenés ganas de actuar, obvio que no. Pero entrás al teatro y se te cae a la fila del 100%. Sí, renovás la energía. Sí. Sí, sí, total, total, total. Es lo que tiene, lo mágico que tiene el teatro. Claro. Es mágico. ¿Y extrañas laburar con tu hermana? No. O es algo que se va dando, de vez en cuando, cuando vienen, ustedes van para allá, Bublé le canta unas canciones. Ahora, cobra, brava, decime con una mano en el corazón, ¿cómo cambió la vida un Bublé en los Lopilatos, no? No, pero para nada. ¿No? ¿Es muy normal? No, no, al contrario, él es muy similar a lo que es nuestra estructura de familia, nada, somos muy familiares, somos de, ya sea, estamos acá o acá a la vuelta o en otro país, nos estamos mensajeando, hablando en el día, siempre, es una cuestión que la verdad que él ya sea que vive en otro país, pero tiene los mismos conceptos de familia, y entonces, como que nos adaptamos y esa adaptación nos costó mucho. El primer, igual el primer día que Luisana lleva a Bublé a casa. Sí. ¿Te imaginas un poco fuerte? Qué lindo pibe, el chico. Claro, qué lindo, chico. Te la mato, porque la realidad no sabía quién era él. No, no, no te la puedo creer. Sí, no, mi viejo es tampoco. Bueno, a ver, hay que reconocer algo, si bien Bublé es conocido internacionalmente y es un artista de primera en muchas partes del mundo, en Argentina... No tanto como Darío Lopilato. En Argentina se hizo muy popular cuando se puso de novio con Luisana Lopilato, digo, la popularidad aumentó muchísimo nuestro país gracias a Luisana Lopilato. Sí, sin duda, sin duda. Y hablabas de familia, Darío, y te queremos felicitar porque vas a ser tío de vuelta, me parece que también es otra alegría más agrandar la familia. Queremos ver cuándo viene de tu lado el pequeño. Claro. Hay que esperar. Sí, Dios mío. No, vos también, vieja, me estás todo el tiempo también. Sí, es típico de madres. Una presión. No, todo es un momento, su tiempo. Va a llegar, por ahora disfruto eternamente cada momento. Mirá cómo te lo digo, ¿no? O sea, con mis sobrinos, los malcrio. Mal, pero mal, mal. Así que, no, contento, contento. Tengo tres sobrinos, uno en camino y malcrio todo el tiempo. Claro. Justamente, hablando de embarazos, de familia y demás, nos contaba la productora que fue a ver la obra, entre paréntesis, le encantó. Y nos contaba que Manuela Párez está embarazada. Sí, la pusieron muy contenta. Me imagino, una noticia hermosa. Pero, ¿ya hay reemplazo para cuando la pancita empiece a crecer y se complique un poquito el tema de la actuación? Sí, y bueno, lo que pasa es que con la obra vamos a seguir. Está buena, por ahí se va a tomar unos meses. Sí. Y nada, la verdad que ella está recontenta. Claro. Ella está recontenta de lo que está sucediendo y con la obra, entonces, bueno, se toma todos esos meses y estoy seguro que va a volver porque es un momento en el cual ella tiene que estar tranquila. Sí, obviamente. La obra, la verdad que estamos todos fascinados con la obra, con lo que sucede con el público, porque además de pronto te hace matar de la rilla porque hay diferentes opiniones entre parejas, obviamente. Un problema para una pareja de novios no es lo mismo para un matrimonio, ¿no? O sea, para una pareja de novios un problema es el fin del mundo, pero la realidad es que para un matrimonio, claro, la pareja de novios no tiene hijos, no están casados, no tienen responsabilidad, entonces la toma como muy light. Tal cual. Entonces, eso es lo bueno que tiene esta obra que estas parejas, al no estar el psicólogo presente, se ponen en psicólogos. Claro, claro, sí. Y hablan desde afuera sin llegar a nada al tema y hay unos sobres en una mesa donde cada sobre tiene un tema que va tocando de cerca a una pareja en particular. Sí. Y ahí es cuando comienza el lavatable de todo. ¿Qué proyección tiene además este espectáculo? Digo, se va a seguir presentando en Calle Corrientes, pero para el verano se está pensando en alguna temporada o en alguna gira en particular. Mirá, por lo pronto, lo pronto firmamos ya a contrato hasta noviembre. Sí. De este año. Mucho, te digo, muy bueno. De enero. Y sí, si ya se estaba hablando de la temporada de vacaciones de verano. ¿Qué lugar te gustaría, Mar del Plata o Carlos Paz? Y mirá, a mí Mar del Plata me encanta. Yo, Carlos Paz, todavía no tuve la posibilidad de hacer temporada. Claro, es verdad, nunca fuiste. Nunca fuiste a hacer temporada. Es una materia pendiente. Sí. Siempre me han hablado muy bien de Carlos Paz. Pero la realidad es que no sé. Como son como cinco productores. Claro. Los que están atrás de esa obra. Así que, no, no, pero igual, la decisión que sea, este, que estemos donde estemos, teatro, donde vayamos a estar, este, va, la vamos a... A ver, la obra sorprende. Totalmente. Hay que ir a verla, hay que ir a verla porque creo que todos nos vamos a sentir identificados por lo menos con alguna de esas parejas. Pero eso está buenísimo, sí. No quiero dejar de verla, bueno, la dirección que tiene, no sé si es el 100% de todo, desde la obra, la dirección de Daniel Veronese. Sí. Un mago, un mago, la verdad, como director. Un mago, este, un grosso total. Bien. Qué grosso. Sí, yo antes de despedir a Darío Lopileto, quiero hacer una reflexión en base a todo lo que hablamos. A ver. Que tiene más presión que Messi en la selección. No sé si es así, me quedé tildado con aquel tema, no sé, esperemos que se pueda solucionar todo con éxito. Estoy agitado en caminar, estoy agitado. Sí, yo no sé, te la dejo picando, viste, después no sé, solucionante, tranquilo. Claro, nos lo vamos viendo. Claro. Darío, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación en este tiempo, más sabiendo que estás recorriendo la calle Capital Federal, con el teléfono en la mano, que es un riesgo. Tenés cuidado, Darío. Hablando con nosotros. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás exactamente? ¿Dónde estás? ¿Adiós, capaz que alguna persona va y te cruza? Estoy, ahora dónde estoy, en Ábalos y Juramento. ¿Lo llegan a...? Ah, bien. ¿En Belgrano? En Villorquiza. Ah, Villorquiza. ¿Lo llegan a frenar 40.000 personas y va a venir a la radio? Y va. Y nos va a agradecer a cada una de nosotros tres. Está bien rápido por la duda, ya hace dos cuadras por la duda. Darío. Cuidado, cuidado, cuidado. Y luego esto, los estudios ya saben de... Sí, por supuesto. ...el Teatro Metropolitán. La verdad es un placer que vengan. Ahí está, con él en caso. Así que bueno, y te esperamos cuando quieras aquí en el piso de Nadie es Perfecto. Dale, organizamos con cargo y voy. Dale, ven. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias nuevamente por la comunicación. Gracias por el espacio. Muy bien. Dale, un abrazo. Un abrazo. Bueno, muy bien. Bajo Terapia, Teatro Metropolitán. Así que muy recomendable el espectáculo. Vamos a ir. Vamos a organizar. Tengo ganas, tengo ganas. No sé si ir con usted porque usted todavía está en agosto, está en penitencia. ¿Se recuerda a esa cláusula? Sí, me puso Nico y le contamos.